¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En este caso les voy a traer un video acerca de preguntas y respuestas de Australia. Me han hecho, primero que todo, antes de empezar con el video, quiero darles muchísimas gracias por el apoyo al canal. Gracias a todos que se han tomado el tiempo. Me escriben por Facebook, por los videos en YouTube. La verdad, la verdad, mil gracias. No tienen idea de lo feliz y de lo contento que estoy por todos esos mensajes de apoyo al canal, de quién les gustan, cerca de sus dudas, todo eso. Aunque apenas somos apenas 77 suscriptores, el canal va para arriba, va para encima, como decimos nosotros en Venezuela. Va para encima como la guayra. Así que bueno, sin más que agregar, esto fue todo el video. Vamos a hacer hoy un video de preguntas y respuestas. Para ir creando ese hábito, vamos a tratar de hacerlo por lo menos una vez al mes. Así que si tienen algún tipo de duda, no importa qué tan tonta sea, qué tan banal sea, déjenla aquí, aquí abajo, aquí, aquí, aquí abajo. En los comentarios, si es primera vez, primero uno de estos videos, suscríbanse aquí abajo. Es gratis, es gratis. O sea, no tienen que pagar absolutamente nada por eso. Solamente le dan clic y listo. Así que comencemos. Entonces, la primera pregunta es, he escuchado que los centros comerciales y establecimientos, en su mayoría, sean a las 6 de la tarde. Quizás eso es algo muy negativo para los que nos gusta vitrinar. Salud. Bueno, déjame decirte que, sí, es verdad, aquí en Australia, todos los centros comerciales sean a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hablan a las 8 de la mañana, pero sean a las 5 de la tarde. Los centros comerciales que viven, o viven, mira aquí, los centros comerciales que están cerca del centro de la ciudad, cerca del CDD, abren los viernes hasta las 9 de la noche. Y los que están fuera del CDD, es decir, los que están en los subrubios de afuera de la ciudad, los jueves abren hasta las 9 de la noche. Los sábados abren a las 8 y se abren a las 5. Y los domingos abren a las 11 de la mañana y se abren a las 5 de la tarde. Bueno, eso fue uno de los primeros, del primer shock que me dio cuando llegamos porque, recuerdo que llegamos un domingo a la noche, un mes de las 9 de la noche. Mi esposo y yo nos vinimos jugando ya, me teníamos demasiado, me estábamos súper cansados y decimos, bueno, coño, vamos a comer, vamos a ir a comer, comernos algo. Sabes, estrenaron Australia, digamos, a clase de nuestros amigos, decimos, bueno, marico, vámonos, vamos a comer, vamos a salir, vamos a irnos con McDonald's y se nos quedan viendo como querían. Mira, aquí todo está cerrado, son las 9 de la noche, aquí todo está cerrado, pero coño, aquí no tenemos que tener 24 horas y tal. Pero mira, aquí todo se hagan a las 7, 8, ya todo está cerrado y no hay nada, pero, o sea, lo que nos toca hacer son unas, unas empanadas. Ah, entonces, bueno, sí, en realidad todos los sonidos comerciales se hagan a las 5 de la tarde. Siguiente pregunta. ¿Cuánto se gasta en un mercado completo incluyendo productos de aseo personal, lavado, ya sea cosas para el lavado del hogar, comidas y golosinas? ¿Cuánto es el aproximado de un salario, cuánto es el aproximado de salario por horas? Debido a que, tengo entendido que no tiene un salario mínimo mensual. En cuanto al mercado, eso va a variar demasiado, va a variar tu tipo de alimentación, cómo, cuántas personas viven contigo, si eres tú solo, si comes carne, si no comes carne. Va a variar mucho, va a variar. Nosotros cuando llegamos, por el mismo proceso de, de querer ahorrar lo más posible, hacíamos un mercado súper, súper, súper barato, casi que 30, 40 dólares semanales, comíamos, obviamente comíamos muy mal. Comíamos muchas harinas, mucha, mucho pan, mucha pasta, pero a medida que ya obviamente ya fuimos avanzados, pues estableciéndonos más nuestro, nuestra dieta, nuestra dieta cambió, volvió a ser normal como era antes en Venezuela. Y obviamente a lo largo del tiempo, mi esposa cambió su régimen alimenticio, ella ahora es raw vegan, ella no come absolutamente nada procesado, todo lo que come es orgánico. Y les voy a hablar de mi, de mi, de mi caso, porque es el que, obviamente, es el que manejo. Nosotros gastamos semanalmente en un mercado entre 140 y 170 dólares semanales por mercado. Más o menos lo que, alrededor de unos 600, 700 dólares mensuales, quizás, quizás sea un poco más. Pero está eso, entre 600 y 800 dólares mensuales en el mercado para comer, para los osos, nosotros somos, y yo nada más. En cuanto a golosines y eso, la verdad, nosotros no comemos casi dulce. Bueno, yo no como casi dulce, de vez en cuando uno que otro toco, ella no come nada dulce. ¿Y cuánto es el promedio de salario por hora? Va a depender mucho del trabajo que tú tengas, dependiendo, mientras más profesionales de trabajo, más te van a pagar. Pero el promedio está entre 17 y 21 dólares, más o menos, es el promedio del salario pagado por horas. Aquí una persona me comenta, me dice, amigo, en algún momento es un video de cómo conseguiste el pasaje de vuelo, el pasaje de vuelo o el boleto y las diferentes aerolíneas. Bueno, nosotros cuando nos fuimos de Venezuela, no existía el problema que existía ahora con las aerolíneas. Entonces, nosotros nos fuimos, nos vinimos, mejor dicho, para acá con aerolíneas argentinas. El pasaje a nosotros nos salió, sin mal no recuerdo, creo que fue 18.000 bolívares. Hace tres años, sí, hace tres años. 18.000 bolívares. Nosotros hicimos Caracas, Buenos Aires, Buenos Aires, Sydney, Sydney, Perth. El trayecto de Sydney a Perth fue con Virgin Australia y los otros dos sectores anteriores fue con aerolíneas argentinas. Y nos costó eso, pues nos costó 18.000 bolívares cada uno. O sea, súper, súper barato. Ahora sé, ahora, bueno, nosotros no lo conocíamos, pero ahora, o parece de puta, existe una organización que se llama Organización Internacional de Migración, la OIM. que hace, que emite pasaje, no emite, sino que tiene un convenio con las aerolíneas donde las personas que van a migrar, ya sea por estudio o por residencia permanente, consiguen los boletos aéreos súper, súper, súper baratos, extremadamente baratos, o sea, a precios increíbles, pues, a precios súper, súper económicos y uno tiene, creo que hasta la posibilidad de llevar hasta 4 o 5 maletas por persona, porque es eso, pues, es un, es una organización mundial de migración. No es para personas que salgan a dotaciones, mucho menos, son para personas, o que van a estudiar por un tiempo muy largo, o para personas que ya tienen la residencia. Hablando de residencia, aquí hay una pregunta que me dice, ¿cuáles son los beneficios que se obtiene por ser residente? Bueno, los beneficios que se obtiene por ser residente son los mismos beneficios que tiene un ciudadano australiano. Bueno, la única diferencia es que no puedes votar en las elecciones todavía y no tienes pasaporte personal. Del resto tienes todo. Tienes seguridad social, que es el Medicare, que es la, para lo, para lo, lo que es el seguro social, los hospitales públicos. Tienes una tarifa mucho más baja en cuanto a lo que es las aplicaciones para carreras universitarias, cursos. Tienes otras ayudas gubernamentales. Tienes una ayuda del gobierno si vas a construir una casa, que por ahí viene un video sobre eso, que el gobierno te da un incentivo de, varía, varía según el Estado. Pero, por lo menos aquí, aquí en WA, es de 10 mil dólares que el gobierno te da como incentivo para la construcción de tu casa. Eso es más que todo para lo que es para incentivar a la construcción, ya que eso genera empleo, trabajo, toda una serie de cosas que ayudan a la economía del Estado. La siguiente pregunta. No sé qué número, pero creo que es cuatro. Sí, cuatro. Vale. ¿Cualquier latinoamericano puede vivir permanentemente en Australia? Sí. ¿Cualquier persona puede vivir permanentemente en Australia? Siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos de ser, para poder ser residente. Requisito número uno. Que tu carrera o tu profesión esté en la lista SOL o CSOL. Que más adelante voy a hacer un video explicando cuál es la diferencia de cada una de esas dos visas. Si tienes tu carrera, si tienes tu profesión o tu carrera en esas listas, ya tienes un paso ganado. Dos. Si cumples con la edad mínima o la edad mínima requerida, que es menor de 50 años. Dos. Si eres menor de 50 años, ya tienes una opción, tienes un paso más ganado. Tres. El inglés. Para optar a ser residente necesitas tener un inglés avanzado. Ya que es un requisito súper, súper indispensable poder manejar el inglés, ya que tienes que hacer una revalida profesional. Que eso también sale un video acerca de cómo hacer revalidas profesionales. Ojo, yo no soy agente migratorio, yo no soy agente que trabaja con eso. Yo solamente estoy hablando de mi caso personal. Así que, vamos a poner eso. Tenemos carrera, edad, inglés, experiencia laboral. Si tienes experiencia laboral que sea comprobable, puedes optar puntos por eso. Y así una gama más de puntos que te puedan permitir obtener el mínimo requerido, que son 60 puntos. Si puedes obtener más de 60 puntos, muchísimo mejor, porque podrías recibir la invitación a la residencia más rápido. Como les dije, voy a hacer un video de eso más adelante, explicando cómo es el cómo obtengo yo la residencia. Y aquí vienen una serie de preguntas, todas combinadas, que es, ¿cuánto pagaste a la gente con la que te fuiste? ¿Cuántos dólares te llevaste para Australia? ¿Te exigen que tengas una cuenta en dólares? ¿Cuánto tiempo te gastaste en Italia, contando desde la primera vez que contactaste a la gente, hasta el día que empezaste suelo por primera vez en Australia? ¿Y qué documentos exigieron y qué documentos nos llevamos para la aplicación de la residencia? Bueno, la primera es, ¿cuánto pagamos con la gente? Cero. 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 Nada. Gratis. La gente, la mayoría de los agentes estudiantiles, porque nosotros nos vinimos como estudiantes hace tres años. Si no se acuerdan, aquí les voy a dejar el primer video del canal, que explica cómo nosotros vinimos a Australia. Nosotros, para hacer el cuento corto, nosotros nos vinimos a Australia porque mi esposo vino a hacer un máster. Para poder, pues, aplicar a la residencia permanente. El agente con el cual nosotros nos vinimos, o la mayoría de ellos, no cobran, ya que ellos obtienen su ganancia o su fee cuando uno va a estudiar. Es decir, yo voy a estudiar inglés en un instituto A. El instituto A le va a pagar al agente que me envió una cierta cantidad de dinero por yo haber ido a estudiar. Entonces nosotros no pagamos nada. ¿Cuánto dólares nos llevamos para Australia? El gobierno recomienda que sean alrededor de $1,600 dólares por persona y $500 a $800 dólares más por la pareja. Es decir, alrededor de unos $2,000 o $2,200 dólares mensuales. Lo recomendable es que se vengan con de dos a tres meses de ahorro para que puedan estar lo más cómodo posible a la hora de que si no consiguen trabajo rápido. Si no saben cómo conseguir trabajo, aquí les voy a dejar, aquí en la pestaña de información, los tips para conseguir un trabajo más rápido. ¿Te exigen tener cuentas en dólares? Depende. Si vas a estudiar solamente inglés, dependiendo del país que vengas, influye, te van a pedir que tengas un soporte económico para poderte mantener. Aunque puedas trabajar aquí, no importa. Pero si no vas a estudiar inglés, sino que vas a estudiar inglés más otro curso, ya puede que tu país cambie de nivel. Eso más que todo es para los venezolanos. Es que el gobierno no te pide que tengas una cuenta de dólares afuera de tu país para que puedas soportar, que puedas mantener. Eso es así. ¿Cuánto tiempo tardaste en irnos para Australia desde que contratamos a la gente? Aproximadamente unos cuatro a seis meses más o menos. Entre cuatro y seis meses se tardó todo el proceso. Es un proceso un poco lento, pero es lo más rápido que uno pueda... Si te quieres venir ya para Australia, es la forma más rápida para venirse. Pero fue raro, de cuatro a seis meses más o menos. Sí, de cuatro a seis meses. ¿Qué documentos exigieron o qué documentos nos llevamos para el desuntito de la residencia? Títulos universitarios, para el desnacimiento, acta de matrimonios, revalida australiana, que eso obviamente te lo piden aquí. Tienes que hacer la revalida profesional para poder aplicar a la residencia. Exámenes médicos, que te vas a hacer aquí mismo. Una cosa que se llama el Police Clearance, que eso te lo sacas aquí, los antecedentes penales de tu país. También te lo exigen. Y ya, eso fue todo. Pero así se acepta fue. El título universitario no hace falta que esté apostillado, ni notariado, ni tal. Con tal que esté traducido por un traductor legal, ya sea que esté inscrito en el, si eres de Venezuela, que esté inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, que sea un traductor oficial. El título, si te has casado, tu acta de matrimonio no tiene que estar notariada, pero no tiene que estar apostillada, malaya, no es nada de eso. Simplemente, el acta de matrimonio que te dan en el registro, por donde te casas, la manda a traducir y listo. Eso es más que suficiente para acá. A partir de nacimiento, obviamente traducir. Todo lo que no esté en inglés, que esté traducido por un traductor oficial. Y ya, eso fue todo lo que me pidieron. Y la última pregunta es, ¿por qué Perth? Perth, yo pienso que Perth fue la ciudad elegida porque, como sabe mi esposa, ella es ingeniero. Y este es el estado, es un estado minero, es un estado 100% minero. Aquí hay muchísimas, muchísimas minas, minas de carbón, minas de oro, minas de oxita, gas, petróleo. Pero este es un estado, de hecho, es el estado más rico de Australia. Y por eso fue que nosotros nos vinimos para acá, para Australia, por el hecho, perdón, para WA, para Perth. Por el hecho de que mi esposa está mucho más cerca de su área, pues, de su manera, en su campo. Esa fue la principal razón. Nosotros no queríamos moverlo para sí ni para menos. Porque simplemente no nos llamaba la atención como ciudad. Y queríamos algo un poco más tranquilo. Veníamos del caos de Caracas, entonces... ¿Saben cómo es el caos de Caracas para lo que son ustedes de Caracas? Entonces, esa fue la principal razón por la cual nosotros elegimos Perth. Creo que fue eso todo. Yo creo que sí. Son unas pequeñas preguntas que agarré al azar. Si tienen muchísimas más preguntas, por favor, colóquenlas abajo en los comentarios. Escríbanme en Facebook también si tienen preguntas, que en la medida de lo posible les respondo. Si no les respondo es porque o estoy dormido o estoy súper full en el trabajo. Así que ya saben, si el video les gustó, compártanlo. Denle like. Suscríbanse al canal si no lo están... Si no lo han hecho todavía, es gratis. 100% gratis. No lo han hecho ni que darle. Click a suscribirse. Y listo. Vamos a hacer que el canal siga para encima. Ya me pueden conseguir en Instagram como Daniel Ramos H. Aquí se los voy a dejar abajo. Daniel Ramos H. En Facebook como Daniel en Australia. Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Todos los comentarios. Todas las sugerencias. Todo es sumamente bienvenido, señores. Así que, una vez más, muchísimas gracias. De verdad, por todo el apoyo que le han dado con el canal. Creo que apenas lo que tienes es una semana. Semana y media de haberse creado. Y ya tenemos casi 100 suscriptores. No es mucho, pero coño. Son 70 personas que te están siguiendo. Me llamo a los 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Hasta la próxima. Así que, ya saben. Suscríbanse, denle like, compartanlo. Y por ahí se ven en una serie más de videos. Díganme qué tipo de videos les gustaría ver. Porque también me, eso también me nutre de ver qué tipo de videos les gustaría a ustedes saber. Ando en suéter porque el frío que está haciendo ahorita es, con la madre. El frío está brutal. Está haciendo ahorita unos 14 grados. La casa está helada. La casa está fría, con bola. Pero así, bueno, nada, señores. Los dejo hasta aquí. Suscríbanse. 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 Así que, bueno, nada. Los dejamos para una nueva próxima oportunidad. Y mañana vendrá otro nuevo video de... Ahí en Australia. ¡Gracias!